La crisis que el pasado 18 de abril inició con un reclamo de la población indignada por una reforma a la ley del Seguro Social, escaló rápidamente en un descontento social generalizado por la respuesta represiva del gobierno en contra de la población, hasta convertirse en la peor crisis política registrada en los últimos 20 años. Organismos de derechos humanos hicieron un balance de estos últimos seis meses. Los muertos son jóvenes entre 18 y 30 años de edad y el 27% eran estudiantes de universidad y secundaria, 13% miembro de la policía. De esas más de 600 personas detenidas por asuntos políticos, un poco más de 300 están siendo objeto de proceso. Y por supuesto que en todos y cada uno de los casos tenemos que casi un 100% tenemos terroristas. Concepto o precepto penal que no encaja de manera definitiva en lo que son supuestamente los hechos acusados. Porque cuáles son las imputaciones que hace en este caso la fiscalía de que se encontraban en tranques, que permanecían en los tranques o que prestaban algún tipo de facilitamiento a las personas que se encontraban en dichos lugares. La protesta cívica misma vista como un acto delincuencial. En estos seis meses de crisis donde obviamente se ha agudizado la represión por parte del gobierno, se ha aumentado, hemos recepcionado las denuncias a 2.860 denuncias. Esto significa que hemos triplicado la capacidad de lo que se ha recepcionado en años anteriores. Prácticamente el 80% son denuncias en contra de la policía donde se ha agregado por parte de este rubro. Prácticamente el 60% son amenazas, coacción que ha realizado la Policía Nacional a personas que han protestado o han sido personas que han manifestado de alguna forma la inconformidad en contra del gobierno. Los organismos de derechos humanos insisten en que la actual crisis política urge de una solución inmediata que evite que el actual conflicto escale a niveles inimaginados. Además demandan verdadera justicia y cero impunidad. Tiene que haber una solución pronta y esa solución pronta debe tener claro que no puede haber impunidad. Exactamente el Estado y gobierno de Nicaragua es el responsable, el principal responsable de todas las violaciones de derechos humanos. Y como principal responsable el Estado y gobierno, eso tiene responsabilidades individualizadas y son los agentes del Estado los que ordenaron matar y los que dispararon y mataron y los que han detenido sin legalidad alguna y los que han torturado. Ese universo de personas que obviamente no son todos los agentes del Estado tienen responsabilidad. Amnistía Internacional este jueves en España presentó su segundo informe al que tituló Sembrando el Terror de la Letalidad a la Persecución en Nicaragua. En el documento la organización destaca que las autoridades de gobierno, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, estaban al tanto de las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos realizadas en el marco de la represión gubernamental que vive el país. Y que muchas de estas violaciones a los derechos humanos se ejecutaron por orden y control de estas autoridades. Gualquíria Chavarría, VozTV.